Siempre, obviamente, un tiempo electoral es un tiempo para los uruguayos que valoramos mucho la democracia, es siempre muy importante. Recién mostraba la credencial del año 77, la primera vez que voté fue en el plebiscito del 80, la verdad que un orgullo, porque además fue el comienzo del retorno a la democracia. Pero bueno, hoy es un día donde comienza este ciclo electoral para nosotros como partido en circunstancias distintas que otros que tienen competencias, pero en Montevideo tenemos varias listas y obviamente queremos además marcar una presencia y un piso importante de cara a los tiempos que vienen después con las elecciones nacionales, segunda vuelta y las elecciones departamentales el año que viene. Así que nada, sentir que es un país que la verdad tiene una estabilidad institucional envidiable en estos tiempos que corren, cuando uno mira el mundo, la verdad que estamos pasando por un país que conquistó la democracia, que la ha fortalecido y que los partidos son claves para su fortalecimiento. Llaman la atención la baja votación, hay que hacer una revisión de esto, hablan de que debería ser obligatorio o no, pero hay una culpabilidad de la clase política quizás de no seducir al votante, ¿por dónde pasa esto? A ver, yo creo que hay varios factores que influyen en este caso, no sé todavía, vamos a ver cómo termina la participación, puede haber un empuje final, pero es cierto que ha habido una distancia mayor que en otras veces, menos entusiasmo, eso puede tener que ver con las características de la campaña, capaz que la gente esperaba más carne en el asador, más temas, más propuestas, me parece que ahí hay un problema, también hubo algunos ruidos que no estuvieron buenos, que a la gente no les gusta esas cosas, las filtraciones, las acusaciones recíprocas, capaz que entretienen pero no encantan. Bueno, con respecto a la obligatoriedad, yo les digo la verdad, yo soy de los que cree que como esta es una elección interna de cada partido, es lógico que no sea obligatoria porque hay muchos uruguayos que no son de tal o de cual partido y que no pueden estar obligados a votar en una elección donde se eligen candidatos de los partidos y convenciones. Capaz que lo que habría que hacer es al revés, que cada partido tuviera más libertad para tener reglas de juego, obviamente controladas por la corte, con criterios democráticos, pero con más libertad para manejarse a la hora de elegir convenciones y candidato. Otra cosa es las elecciones nacionales donde obviamente los uruguayos estamos acostumbrados a la obligatoriedad y está bueno. Usted lo decía recién, ¿hay pocas propuestas? Yo creo que ha habido, no sé si existen, pero no ha habido debate sobre propuestas. Y eso me parece que es un tema importante. Yo creo, por ejemplo, que uno de los temas que hay que discutir seriamente es el tema del plebiscito contra la ley de la seguridad social. Y por eso mañana yo me voy a comunicar con los candidatos electos para plantearles una toma de posición, un mensaje a la ciudadanía sobre ese tema. Por eso mañana. Mire, el presidente, ¿se ha comunicado con los candidatos? No, a ver, no he tenido todavía, hoy sí, sin duda, voy a llamar a los que resulten electos de cada uno de los partidos, por supuesto, para saludarlos, para felicitarlos. A partir de mañana va a haber 5 candidatos. El candidato del Frente Amplio y los 4 de los partidos de la coalición. Y bueno, ahí empieza otra etapa. ¿Qué etapa comienza mañana justamente? Y bueno, la etapa seguramente más relevante que es la elección nacional, la elección del gobierno nacional, el futuro de los próximos 5 años. Y allí yo espero que sí pongamos todos nuestras ideas, nuestras propuestas y que haya los debates que sean necesarios para que la gente elija con la mayor conocimiento de causa posible. Recién habló de los cruces de acusaciones y puntualmente hace unos días, en los últimos días, tuvo unos cruces con Domenech, que es parte de la coalición. ¿Cómo es la situación de la coalición de cara a las nacionales? Y bueno, en un eventual balotage, ¿cómo se encuentran? No hubo un cruce. Yo simplemente dije que si para él era lo mismo el gobierno del Frente Amplio que el gobierno de coalición, no entendíamos mucho por qué se mantenía la coalición. Pero a ver, eso es chispazos nomás, chisporroteos, parece que hoy no es un día para discutir esas cosas y yo creo que el tiempo va a demostrar lo que yo creo que es importante, que es que haya una continuidad de la coalición. Pero bueno, hoy estamos todavía en tiempo electoral. ¿Cuál es el objetivo para el Partido Independiente teniendo en cuenta que no hay una competencia interna? Y votar lo más posible y que comparados con otras internas tengamos un mejor resultado. Ese es el objetivo. O sea, nosotros no nos vamos a comparar en cuanto a la capacidad de convocatoria con los partidos que hoy eligen un presidente entre varios candidatos. Pero sí queremos mostrar un partido vital, un partido con presencia y por eso hemos convocado a todos los ciudadanos, no solo a los del Partido Independiente, sino a los que creen que hemos hecho las cosas bien, que hemos trabajado, que hemos hecho un trabajo de co-gobierno con éxito, bueno, que nos acompañen con su voto en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en los últimos días? Bueno, el cierre de campaña, ¿cómo lo notó? Muy bueno, muy bueno, la verdad, nosotros estuvimos recorriendo todo el país con muy buenos resultados, con muy buena respuesta y el cierre en Montevideo fue muy auspicioso, así que estamos muy confiados, muy contentos también porque el Partido Independiente está vigoroso, vigente y ahora arranca la campaña más importante para nosotros y para el país. ¿Va a contactarse con los que salgan ganadores de la coalición en las próximas horas y cuando se conozcan obviamente los resultados? ¿Se va a poner a orden? ¿Cómo va a ser esa comunicación? Voy a saludar obviamente a los que resulten vencedores, no solo de la coalición, también del Frente Amplio. Parece que en estas cosas hay que actuar con criterio republicano porque además la idea que tenemos sobre el pronunciarnos sobre el plebiscito de la seguridad social, también vamos a hablar con el Frente Amplio. ¿Le gustaría convocar a Yaman Duor si se llega a ganar la elección hoy? Al que gane, es decir, yo no tengo que meterme en las discusiones de otros partidos, simplemente el que resulte candidato del Frente Amplio a ese lo vamos a llamar, a ese o esa, digamos. Gracias.